Este sábado a las 15 ¡Arraste a la cocina del show! Y la tarde se pone más divertida que nunca ¡Vos, salió! Preparate para disfrutar con amigos, música, nuevas historias y un montón de sorpresas más Todo lo que vos querés para divertirte en familia Está en La Cocina del Show Este sábado a las 15 por Canal 9 Litoral